presta atención a estas imágenes, es el preciso momento en que un ladrón junto a su cómplice espera un descuido de su víctima para robarle sus pertenencias. Tal y como se ve en este video, el ladrón se ubica detrás de unos bañistas y en cuestión de segundos levanta unas sandalias blancas. Mientras comete su fechoría, en todo momento es vigilado por su compañero. Al culminar su objetivo, ambos se suben a una moto para darse a la fuga. El hecho ocurrió en la playa Las Sombrillas, en Barranco. Sin embargo, según la información del municipio del mencionado distrito, los ladrones también habrían robado una cartera y un celular. Minutos después del hecho, gracias a las cámaras de seguridad, los serenos capturaron a los ladrones cuando se encontraban en la playa Aguadulce, en Chorrillos. En un recorrido por la Costa Verde, la mayoría de bañistas reveló haber sufrido el robo de sus pertenencias mientras ingresaban al mar. Me he ido así con los petizos, me he ido y cuando he venido ya no encontré una bolsita, se me llevaron. ¿Qué se llevaron? Mi bolsita con sus ropitas de mis hijos. Estaba en la silla, dejé la cartera con la toalla y nos fuimos a bañar y cuando regresamos ya no vi nada, solamente la silla. ¿Y dentro de esa cartera que había? Las llaves de la casa, la billetera. Por ello, revelaron las medidas que han tomado para proteger sus pertenencias. La punta de la toalla lo que hacemos es, o sea, barramos en una esquina, así. Si solamente venimos nosotras dos, bueno, si venimos con un grupo de amigos siempre se queda uno cuidando. Se ponen las cosas acá, nuestras cosas las ponemos acá y las morramos con la otra punta acá. Compramos otras bolsas así, bolsas, lo ponemos así y lo hacemos nudo. Lo hacemos nudo y lo ponemos acá. Y siempre a veces mirando, pero siempre mirando, pues, mirando porque a veces nos falta uno que se lleve. Inclusive, unos prefieren no llevar objetos de valor a la playa. Trato de venir con lo menos posible de valores. Solo la llave de mi carro y tal vez 10, 20 soles para mis helados y más no, no traigo nada de valor para no estar pendiente y poder disfrutar del día. Finalmente, los bañistas señalaron que sería óptimo la instalación de casilleros donde puedan guardar su ropa y objetos de valor. Si algo ha conmocionado en las últimas horas es la muerte del teniente alcalde de Santa Anita. La manera, cómo es que se produjo esto. Nuestra compañera Yulisa Rivera ha seguido el caso durante toda la madrugada. Así que nos vamos a enlazar con ella en unos minutos que seguramente a esta hora del día tiene detalles. Y también con... Con Jessica Lara, que se encuentra justamente en la Municipalidad de Santa Anita, porque en unos minutos más va a haber un pronunciamiento por parte de la autoridad. Pero antes queremos contarles qué es lo que pasó.